¿Qué es la novedad del ayuno? Hemos titulado este encuentro La novedad del ayuno en Paramicura. ¿Por qué digo la novedad del ayuno? Porque el ayuno cristiano parece que estuviera desapareciendo. Se decía ayuno y abstinencia. Y se reduce a Semana Santa, dos días de ayuno y cuatro o cinco días de abstinencia. Pero el ayuno tiene otro sentido mayor. Cuando conoce uno algo de historia, Madama Gandhi hacía unas jornadas de ayuno. ¿Y por qué? Porque él estaba en un tema político de liberación de la India. Y ponía a la población también en esa tónica de ayuno. Pero me encuentro con mi amigo Juan Camilo con el tema del ayuno. Porque lo experimenta, lo vive de una forma curiosa. Porque nosotros quedamos con el ayuno de Semana Santa no más. Bienvenido Juan Camilo. Gracias Padre Juan nuevamente y a todos los televidentes de Teleamiga. Todas las personas que decían ver estos espacios de oración, estos espacios de reflexión de la vida cristiana. ¿Qué te dice a ti la palabra ayuno? Bueno, principalmente para mí el ayuno me invita a hacer sacrificios. Esa palabra ayuno significa para mí dejar de hacer ciertas cosas para poder entender otras. A lo largo de mi vida y la iglesia nos ofrece unos ayunos que sin duda los he hecho. Principalmente cuando fui y hablé con mi guía espiritual le pregunté, Oye Afray, ¿qué ayuno debo hacer? Y me dice, la iglesia recomienda este. Haga un ayuno que sean dos comidas, pero que una no supere la cantidad de una comida diaria. Y yo dije, bueno, y así empecé. Pero también le estaba pidiendo al Señor que me permitiera comprender otras formas de ayunar. Y ahí conocí un ayuno que era un poco más restrictivo, que es un ayuno de pan y agua, donde yo realmente puedo tener un encuentro con Jesús. Ahí sí, yo quedo, bluff. ¿Cómo es el ayuno de pan y agua? Ok, el ayuno de pan y agua, pues digamos teniendo en cuenta las escrituras. Jesús estuvo 40 días en el desierto. Naturalmente él, por ser Dios, no se alimentó de nada. Pero incluso tenemos vidas de santos, que en este momento no recuerdo el nombre, pero tenemos vidas de santos que normalmente vivieron toda su vida y ya en la parte final hicieron un ayuno solo eucaristía y se alimentaron de eso durante X cantidad de años. Esa vida de los santos la podemos revisar y es posible. Y si revisamos la vida de cualquier otro, también empezamos a ver de que sin ayuno ellos no lograban la santidad. Y yo empecé a entender, a leer las escrituras y a ver de que Jesús ayunó en el desierto. Naturalmente no comió nada, pero empecé yo a guiarme por una comunidad, unas personas que estaban haciendo el ayuno de 40 días de pan y agua. Yo tomé la decisión y fíjense que con esa decisión me llegaron unas gracias. Cuando yo hice ese ayuno de 40 días, conocí a la mujer que hoy es mi esposa y ella decidió participar conmigo de eso. ¿Por qué? Porque alguien me habló el día anterior. En una, estábamos, nos fuimos a comer, me dijo, Juan, vamos a ir a comer algo. Era una charla cristiana con una amiga cristiana. Y me dijo, Juan, ¿qué tal? Mira, yo hice este ayuno y el ayuno es muy bueno. Me contó su experiencia. Me dijo, logré entender y ver la pobreza de mi espíritu. Logré entender para qué estoy yo en este mundo, qué heridas debo sanar, qué no debo hacer, qué debo hacer. ¿Por qué no empiezas suavecito? Y ella me dice, ¿por qué no empiezas a hacer un ayuno uno o dos días a la semana? Y yo le dije, al final de la reflexión o de la charla que tuvimos, le dije, vamos a hacer, voy a hacer el ayuno de los 40 días. Y al siguiente día empecé mi ayuno de 40 días. Eso lo hice en el 2020, en época de pandemia. Y llamé a la que era mi novia en ese momento. Y le dije, oye, voy a hacer un ayuno de 40 días de pan y agua. Y ella me dice, pues yo te acompaño. Y yo dije, esta mujer es una mujer de Dios. Y quiero ir a la santidad con ella. Ahí empecé a ver unos frutos de que cuando hago sacrificios o hacemos sacrificios, me puedo encontrar con todas las bendiciones que me da el Señor. Después le comenté a mi director espiritual, que es un sacerdote agustino, y que él dentro de su regla de la comunidad está el hacer, digamos que cenar, almorzar, o sea, sí, las cenas en comunidad. Y me dijo, Juan Camilo, yo también me siento llamado a hacer ese ayuno. Y padre, entonces, el resultado fue que las tres personas, mi esposa, mi actual esposa, mi guía espiritual y yo, estábamos haciendo un ayuno de 40 días. Entonces, ¿qué íbamos a encontrar ahí? No lo sabíamos, no teníamos la certeza. ¿Ibamos a poder vivir con eso? No teníamos tampoco la certeza. Pero en un momento en que empezamos el ayuno, al cabo de dos días, yo le dije al Señor, Señor, muéstrame la manera de hacer un ayuno. Y el Señor me dice, bien, en los tiempos en los que yo estaba, no existían los horarios de las comidas como hiciste hoy. Así que consume pequeños trozos de pan durante todo el día, no hasta saciarte, sino lo necesario para poder vivir el día. Y así yo inicié el ayuno y lo terminé. Entonces, yo comía trozos de pan durante el día, en la medida en que sentía la necesidad, en que sentía mucha hambre, y naturalmente también participaba en la Eucaristía, lo cual era algo más sobrenatural que para nosotros es ese misterio de la transubstanciación, donde Cristo se vuelve en ese pan y después se vuelve en el cuerpo y sangre. Y no me lo va a creer, Padre, pero yo cuando iba a la Eucaristía me sentía como si yo estuviera en un banquete. Yo participaba de la misa, estaba totalmente ansioso esos días de ayuno por ir a visitar al Señor, por tenerlo dentro de mí. En ese pan. Y apenas yo consumía, yo sentía que tenía un banquete. Durante 40 días lo hice así. ¿Cuál es mi reflexión? O ¿cuáles son mis reflexiones? Que después de ciertos días, de ciertas semanas, yo de empezar ese ayuno, de continuarlo, de compartirlo con mi novia en ese momento, logré entender cuando el Señor nos dice, en polvo somos y en polvo nos convertiremos. Logré entender esos momentos en los que el Señor nos pide que dejemos todo para entregarnos a Él. Ese es uno de los ayunos, pero le tengo otros más. Bueno, me estás dejando un nivel muy alto que yo no lo he experimentado nunca. Y te agradezco por eso en este primer espacio para mi cura. Hagamos una pausa y entramos en los otros. Gracias, Padre. Juan Camilo, me has dejado un nivel alto. Te va a tocar ayudarme a bajar. Sí, Padre. Dame otras formas de ayuno más suaves. Esa es más compleja. Pero sí, es muy buena. Digamos, ese es el ayuno de 40 días, de pan y agua. ¿Qué es lo que se debe tener en cuenta ahí? El uso de los sacramentales. Si una persona decide hacer el ayuno de 40 días, debe tener el pan y el agua y puede hacer uso de la sal y el aceite. Son sacramentales que ojalá sean bendecidos y exorcizados por algún sacerdote de sus parroquias más cercanas. Ese ayuno, ¿qué les va a permitir o qué puede permitir de mi experiencia personal? Es una entrega total y absoluta al Señor y seguramente, seguramente sanarán muchas heridas de su corazón. Si alguna persona siente tristezas, depresiones, angustias o no tiene certeza de cuál es su vocación, este ayuno es para esa persona, porque así yo lo encontré. Hay otros ayunos, bueno, hay otro padre que es un poquito más complejo, porque ese se llama el ayuno de San Pablo. Y también está sustentado de una manera bíblica que logramos entender en comunidad y era cuando San Pablo se quedó ciego durante tres días para después recibir este gran mensaje del Señor y poder ir a evangelizar. Nosotros simulamos ese ayuno de San Pablo tres días sin comer ni beber. Y las personas pueden preguntarse y pueden decir cómo es posible que un ser humano pueda pasar... Aguantar tres días sin comer ni beber nada. Pues, simplemente ahí es cuando el Señor nos dice de la palabra puede vivir el hombre. ¿Qué es permitido? Consumir la Eucaristía. Durante esos tres días, si la persona desea, puede participar de la misa, consumir la Eucaristía. Este ayuno, ¿para qué personas se recomiendan? O, cuando yo lo hice, ¿por qué es recomendable? Para la liberación. Liberación, producto de los pecados. Se dice también en el dogma de la Iglesia que está el infierno y que el mal también actúa y está incensantemente buscar la perdición de las almas, como lo dice en la oración de San Miguel Arcángel. Y por eso el Señor nos viene y nos recuerda cuando expulsó a unos demonios de unos cerdos y los echó a unos cerdos, les dice esta clase de demonios, en algunas traducciones bíblicas la pueden encontrar, esta clase de demonios solo sale con ayuno. Pero en otras traducciones bíblicas dicen esta clase de demonios solo sale con oración. Entonces pueden tener las dos traducciones igual es lo mismo, oración es igual ayuno. Bueno, entonces hay un tipo de opresiones, hay un tipo de entidades malignas que no necesariamente estamos hablando de posesión, sino que estamos hablando de que continuamente lo invitan a uno a hacer el mal, lo invitan a uno a pecar. Y ese tipo de pecados que son invitados o que son permitidos por la persona, ya hablemos de los siete pecados capitales, pueden ser liberados con este ayuno de San Pablo. Y se sostiene en San Pablo, en la escritura de San Pablo, y también se sostiene cuando el Señor les dice a los apóstoles y a los discípulos que solo hay una clase de demonios que sale con ayuno. Hay otro ayuno que se llama el ayuno de Daniel. El ayuno de Daniel es simplemente comer verduras y frutas para personas que tienen algún tema con, digamos, desean hacer algún sacrificio de evitar carnes o evitar comer animales, pueden hacerlo de esta manera. O, como muy bien estamos hablando, Padre, ahorita detrás de cámaras, hay un ayuno que es totalmente válido y no necesita tener alimentos. Ese ayuno también es invitado. Y es el ayuno a cualquier cosa que nos esté generando algún tipo de problemas en nuestra vida diaria, algún tipo de adicciones. Si a mí me encanta el chocolate, si a mí me encanta el dulce, si a mí me encanta el licor, si a mí me encanta el cigarrillo. Esos días se pueden hacer. Curiosamente, tengo el caso de un amigo muy cercano que durante la cuaresma él decide hacer un ayuno de cigarrillo y él durante 40 días lo hace y lo hizo así durante unos 10 años hasta que el año 11 dijo voy a hacer algo diferente. Esta vez voy a hacer el ayuno del cigarrillo durante la cuaresma y voy a seguir. Y siguió y nunca más volvió a fumar. Bueno, yo estoy inscrito en ese grupo porque yo fumaba todos los días y llegó el momento en que los dedos aquí amarillos, los dientes también. En algún momento apagaba uno y encendía el otro y hasta en una ocasión me puse el cigarrillo al contrario y me quemé el bigote. Era ciego. Pero entonces llegó el momento en que yo tengo que renunciar, tengo que cambiar radicalmente y compré un paquete de Malboro y fui donde el padre espiritual, el padre Fernández, padre, quiero renunciar al cigarrillo y le entrego este paquete. Si yo algún día quiero fumar, vengo a pedirle de este paquete. Yo estoy seguro que usted me va a ayudar para convencerme de que lo deje ahí, sí, tranquilo. Pues el paquete tiene ya 40 años en el escritorio y eso hace más 45 años que no fumo. Y pues sí, me costó al comienzo, pero ya después no. Me liberé. Uno de los efectos del ayuno es la liberación. La liberación de ese tipo de adicciones que también están invitados a las personas. Si desean hacer un ayuno, pueden hacer ese, el del trago, del cigarrillo, de los juegos, de la ludopatía. Pueden empezar por ahí. Sí, sin duda los ayunos que yo les estoy recomendando que yo hice fue el ayuno de San Pablo y el ayuno de 40 días. Sin duda a mí me ayudaron en mi experiencia personal. Digamos que si alguna persona se siente llamado a realizar este ayuno o decir, o cree que es muy, digamos, abrupto el tener que dejar de consumir alimentos para poder sentir ese amor de Dios, puede hacerlo con, empezar con lo que más le cueste. O en pequeño. Pequeño, sí. Porque digamos que Dios, claro, yo lo he logrado discernir en la comunidad. Dios es un Dios universal. El Papa, actual, Papa Francisco o el Papa que esté de turno, nos guía, guía a la iglesia a ese sentido de búsqueda de Dios. Pero la manera en la que Dios nos busca es de una manera personal. Que Dios es universal y hay una verdad absoluta. pero la búsqueda es de manera personal. Tal vez si yo le digo a una persona mira, haz un ayuno de 40 días la persona se va a asustar. Haz un ayuno de 3 días sin comer ni beber la persona se puede asustar o puede invitarse pero puede asustarse en su mayor parte. Entonces, ¿qué se recomienda? Que con cualquiera de estos ayunos que alguno de ustedes esté viendo se sienta llamado a realizarlo, lo puede hacer. Y al final lo que vamos a obtener es una ganancia porque Dios nos está llamando en diversos momentos con diferentes situaciones en esa búsqueda de la santidad. Pero entonces aquí viene otro tema y es la necesidad de tener guía porque uno solo se puede perder. Uno solo se puede dar contentillos y tener... Entonces, bueno, ese interlocutor guía que viene a ser como el entrenador, el que ya haya hecho la experiencia para poder decir, mire, puede haber estas tentaciones pero también se puede salir adelante por estas otras vías. Pero entonces vamos a dejar un espacio para continuar después. Claro que sí, padre. ¿Qué es el ayuno? Ciertamente es un tema novedoso la novedad del ayuno porque estamos acostumbrados a ayuno y abstinencia en tiempo de cuaresma. Pero frente a los problemas, las circunstancias de la vida, la cesis cristiana, el desarrollo de la espiritualidad, encontramos que no necesariamente tiene que ser en cuaresma, puede ser en cualquier época del año o cuando se presenten las circunstancias adversas que a veces queda uno como sin salida, resulta que la salida puede estar por ahí. Puede estar por ahí totalmente, padre. Y nosotros, digamos, mi esposa y yo no volvimos a hacer el ayuno de 40 días, lo hicimos una sola vez, conocemos personas que lo han hecho, pero nosotros ¿qué seguimos haciendo? Seguimos ayunando semanas. Por ejemplo, el miércoles y el viernes nosotros hacemos ayuno de pan y agua esos dos días o puede hacerse el ayuno que es más conocido en la iglesia, que son dos comidas y una que nos supere una comida completa. Y con eso, ¿qué es lo que nosotros queremos dar a entender? Que el ser humano está hecho para vivir y para aspirar a la vida eterna, para ser espíritu. Yo me ponía a reflexionar, padre Juan, sobre las escrituras y en un momento en el Génesis podemos ver que la vida o ese famoso dicho que dicen más viejo que Matusalén, resulta que Matusalén tenía más de 950 años y era el más viejo de toda la Biblia. Resulta que Dios en un momento tomó la decisión de decir sellamos la vida en 120 años porque dijo la carne no es lo que importa sino el espíritu. Entonces, esos gigantes que vivían 900 años ya después no se volvieron a ver y después vino el diluvio de Noé y pues digamos todo el tema que conocemos actualmente. Otra cosa de este tema del ayuno que, bueno, una familia puede ahorrarse dos, tres comidas que sirvan a un pobre. le sirven a uno en el dominio de sí mismo, el apetito, pero el resultado que sea para un pobre. De acuerdo. Y entonces que estamos acostumbrados a comprar tanto de carne pero vamos a comprar menos porque vamos a hacer el ayuno y vamos a juntarlo de varias semanas para ayudar a un pobre. Entonces, la dimensión del ayuno no es solamente para el dominio personal, para la gracia que Dios quiere darnos sino también para el pobre que lo necesita. Padre, me faltaba eso que era lo más importante claramente, claramente nosotros debemos pensar en entregarnos a los demás en la mitad de ese ayuno que ese día que estemos ayunando se lo podamos dar a la otra persona ese alimento que nosotros estamos dejando de consumir porque es entregarnos al prójimo. La iglesia lo sabe muy bien, creo que la iglesia a lo largo de su historia ha tenido un gran sentido social con ayudar a los pobres y acogernos a esta causa es lo más importante que debemos hacer en el ayuno, es ver la necesidad del otro cuando nosotros estamos ayunando comprender esa necesidad y no solo en el alimento sino que empezamos a entender espiritualmente es decir oye hay personas que están en la calle que tienen una necesidad y yo hoy estoy sintiendo lo que ellos sienten claro nosotros estamos ayudando a las personas y de esta manera se puede canalizar claro es más creo que me siento llamado a yo también tenerlo en cuenta porque si hay esas canastas en todas las parroquias y nunca había pensado en eso poder llevar y la iglesia conoce las necesidades del pueblo poder llevar ese alimento que yo estoy dejando de consumir para que la iglesia lo pueda distribuir de la manera que Dios lo quiere de una manera sabia y creo que estamos caminando por la vía que Dios quiere la santidad por ese camino de santidad porque es que ayunar por ayunar puede ser una artista o una bailarina para poder mantener su figura de acuerdo tiene que tener un propósito tiene una meta una meta muy pobre pero cuando hay una vida espiritual pues otras son las consecuencias y te felicito porque estás en una línea de espiritualidad muy muy importante padre todavía todavía me falta y por eso es que yo hago el ayuno pero también me ponía a revisar la vida de los santos que es otra cuña que quiero dejar si una persona quiere verse representado ver cómo se logra esa santidad pues padre usted me comentaba que estaba reescribiendo la biografía de una persona que estaba buscando ser santo padre Jorge no hay mejor forma de uno ver y desear la santidad que leyendo la vida de los santos leyendo la vida de personas que llevaron esa vida digna y seguro ahí uno encontrará algún momento va a decir esta persona se levantaba a las 6 de la mañana hacia esta oración esta persona ayunaba hasta tal hora o hacia esto o dejó esto o se limitó este sacrificio y ahí nosotros vamos a encontrar imitación que hoy en día creo yo padre que hoy en día tendemos mucho a imitarnos con lo que nosotros vemos en las redes y en todo eso y por qué no también sentirnos llamados a imitar esas imágenes que nosotros vemos en las iglesias hay iglesias que tienen nombre de santos San Damián San Cosme San Tarcicio San Agustín y ver en esos santos esa forma de vida que nos inspire a nosotros ver si de alguna manera hacían un ayuno hacían un ejercicio espiritual y nosotros imitarlo voy a hacer un bajón fuerte si la plata y la vida de los santos es para contarla es verdad si entonces la vida de los santos cuáles me atraen pues bueno yo me leí el hermano de Asís de Ignacio Larrañaga uy me provocó ser franciscano porque es una vida tan apasionada entonces invitar a eso también leer la vida de algún santo proponerse cada año leer la vida de un santo de acuerdo ese sería no es más y sería para un programa ojalá que pudieran hacer uno de solo santos de la vida de los santos porque sin duda ahí encontraríamos tanta riqueza y tanta literatura que podríamos realmente iluminar a muchas personas porque son diversas vivencias bueno quedo animado a que nos volvamos a encontrar el tiempo en televisión es muy rápido y los 24 minutos corrieron y no nos dimos cuenta doy gracias a Dios porque nos puso en el camino para hablar de estas novedades y sobre todo para poder invitar a tantos amigos que lo necesitan que posiblemente viendo estas experiencias para mi cura encuentran quizás respuestas para lo que necesita entonces te agradezco mucho por haberme educado en el ayuno para de pronto algún día poderte invitar no padre gracias a usted por su dulzura al hablar seguro ese don de palabra este espacio tan enriquecedor y también ayudarme a recordar que todavía me falta mucho y que si en algún momento yo hice algún sacrificio seguramente lo tendré que volver a hacer más adelante porque no es que se quedó ahí sino que tenemos que volver a hacer ese ejercicio espiritual y me lo hizo recordar en este momento entonces le agradezco mucho padre a usted por este tiempo a todas las personas que nos ven a través de este canal y de este programa y que esto sea luz para las naciones ¡Gracias! ¡Gracias!